Que ricas son las papas, con un poco, poco, poco de tomate, que ricas son las papas, con un poco, poco, poco de picante, que buenas son las papas, y después de trabajar, el hambre va a aumentar por culpa de la crisis, de los que hay raíces y la guerra digna, el precio de caída, la bolsa es un peor día, prefiero comer papas y gozar como a veces, que ricas son las papas. Que ricas son las papas, con un poco, poco, poco de picante, que buenas son las papas, y después de trabajar.